¡Suscríbete al canal! Ambos platíquenos de qué se trata El evento que organizamos en Cetos Universidad se llama Un Día en la Bolsa Y es un simulacro de cómo invertir Se les enseña cómo comprar y vender acciones en bolsa Y cómo ganar obviamente Y está impartido por gente de la Bolsa Mexicana de Valores Ellos tienen la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles Y vienen todos los años, queremos que sea tradicional Vienen a acompañarnos a nosotros y nos hacen que participen toda la comunidad Tanto del CETIS como comunidad en general Le hacemos la invitación a este simulacro para que entiendan un poco lo que es la bolsa Todos los días oímos que si sube que baja Exactamente Y no sabemos de qué se trata Y sabe que yo estábamos comentando antes de esta entrevista Que por ejemplo los jóvenes que están en preparatorio Que les interesa este mundo financiero Y están a lo mejor en elección de una carrera relacionada con este tipo Es una muy buena opción para que se vayan empapando de estos temas Así es, va a ser, pues es de gran ayuda para todos ellos Para que saben cómo está funcionando la bolsa Porque el evento consta de dos conferencias Un simulador de la bolsa de valores Y un panel con los expertos Para cualquier duda que les quede Puedan preguntarles Si en vivo Y está abierto también obviamente para las amas de casa Al final de cuentas somos financieras porque administramos el gasto Y esto es muy importante de recalcar Ahora que es Día Internacional de la Mujer Ah, por cierto, felicidades a todos Gracias, igualmente Precisamente Quien lleva la economía del hogar es la mujer Y en ese sentido Ellas son las amas del dinero Claro Entonces sí, lo que nos preocupa es difundir un poco lo que es la cultura de la bolsa Y creo que les va a ayudar mucho este evento ¿A qué número pueden pedir más informes para ver los horarios y todo esto? Tenemos un correo, un día en la bolsa 2012, arroba hotmail.com Y también nos pueden buscar en Facebook, un día en la bolsa Y ahí nos pueden dejar sus comentarios, preguntas y les contestamos todo Y también yo creo que es un momento muy adecuado para que esta señora que nos está viendo Y su hijo está interesado, obviamente, en San Cetis Universidad Pues ver las opciones que nos ofrece la universidad, ¿no? Así es, nosotros estamos en la Escuela de Administración y Negocios Tenemos las carreras relacionadas con negocios Que es negocios internacionales, mercadotecnia, administración de empresas Contador público internacional y diseño gráfico Y referente a esta bolsa, en este simulacro ¿Cuánto va a ser el costo y a qué teléfono puede la gente escribir? 120 pesos la preventa y 150 el día del evento Teléfonos, pues... Tenemos el teléfono de la Escuela 567-3709 Que es donde estamos nosotros Perfecto, así que me encanta que la señora ya sea, involucre a sus hijos Y sobre todo si está relacionado a estudiar algo con las finanzas Pues es momento que acuda para que se dé una idea y se empape de esta información A ver si es por ahí el camino, ¿no? Muchas gracias, que tengan bonita mañana Y feliz día de la mujer Vámonos del otro lado del estudio con más información Aquí es su programa a primera hora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!